Muy bien, pues bienvenidos. Mi nombre es Carlos Molina y tenemos hoy una sesión informativa de el curso de Advanced Customer Journey Mapping que justamente pues estamos lanzando y bueno, espero que me oigáis bien, se ve todo a la pantalla. Simplemente recordaros que tenéis ahí dos formas de interactuar. Hoy tenemos un grupo más pequeño que cuando tenemos los webinars que hacemos todos los meses y que a veces tenemos ahí pues casi 500 personas conectadas. Entonces hoy tenemos un grupo más pequeño, así que podemos hacerlo con las dinámicas de conversación más sencillas. Simplemente tenéis el chat donde podéis conversar también con mi compañero Mario que está ahí disponible para cualquier cosa que necesitéis. A través del chat podéis comunicaros con él y si tenéis cualquier duda yo os iré preguntando y no hay ningún problema en que activéis el micro o pongáis las dudas que tengáis a través del chat o de el modo de preguntas y respuestas, porque bueno, en un entorno de menos gente pues es más fácil también interactuar. Bueno, saludos a todos, gracias Gerardo, un gusto también tenerte por aquí. Muchísimas gracias de verdad por tomarnos este tiempo para conocer un poco más acerca de este programa. Bueno, por si no me conocéis, yo estoy muy expuesto, hago muchos webinars y muchas sesiones, entonces doy por hecho que ya pues algunos habéis tenido a lo mejor ocasión de interactuar con nosotros. Pero bueno, yo soy Carlos Molina, soy vicepresidente de ventas y de digital en Izo. Llevo más de 20 años en la compañía y por lo tanto pues he vivido toda una evolución en cómo hemos ido desarrollando la práctica de experiencia de cliente. Si no nos conocéis pues mucho, pues bueno, Izo somos una compañía de servicios especializada en pues las estrategias, en desarrollar estrategias de experiencia de cliente y de experiencia de empleado. Y bueno, a mí siempre me gusta decir que bueno, nuestro propósito y nuestra pues un poco ideología es tratar de ayudar a crear un mundo un poquito mejor. A partir de que si somos capaces de ayudar a las organizaciones, a las empresas a generar mejores experiencias para sus clientes y para sus colaboradores, pues pensamos que a través de nuestro trabajo pues estamos contribuyendo a que bueno, a que todo el mundo pues pueda disfrutar mejor de su tiempo y tener menos frustraciones y mejores momentos memorables y positivos pues con las marcas con las que trabajamos. Así que bueno, a eso nos dedicamos desde hace más de 20 años. Tenemos presencia, la compañía nos delata a veces el acento, tiene la sede en España, yo estoy basado en Madrid, pero hemos crecido durante los últimos años mucho, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos presencia pues en prácticamente todos los países. Así que bueno, hoy entiendo que tenemos gente de diferentes lugares, ya se ha unido bastante más gente. Si queréis me podéis poner por el chat, que a mí siempre me gusta pues saber de dónde somos y saludos a las diferentes partes del mundo, así que me encontrarás a ver si tenemos gente de México, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de España, que puede que haya también alguno más. Saludos desde Perú, saludos desde Chile. Vladimir, encantado de verte otra vez por aquí. Joel también. Bueno, viejos conocidos, buenos conocidos, más que viejos, de varias sesiones. Bueno, encantado de teneros y de compartir este espacio con vosotros. Perú, Perú va ganando en asistencia ahora mismo. Bueno, buenísimo. Nada, yo creo que muchos de vosotros conocéis un poco la dinámica, pero por contextualizaros, bueno, hizo como compañía especializada en experiencia de cliente, que venimos trabajando en esto desde hace más de 20 años, pues una de las cosas que empezamos a hacer hace pues ya más de 10, como 12, 11, 12 años, pues fue tratar de replicar el proceso por el cual nosotros mismos habíamos aprendido. Nosotros tuvimos la suerte de conocer y contactar con el concepto de experiencia de cliente y conocer, de hecho, de primera mano a una persona, pues que es una de las personas más influyentes desde mi punto de vista en la disciplina de la experiencia de cliente, que es un señor que se llama Lior Arusi. Yo tuve la fortuna de certificarme con Lior en Estados Unidos. Él hacía estos eventos de tres días donde, digamos, en un formato muy intensivo, pues ahí concentraba a una serie de personas que querían capacitarse en este tipo de metodologías y él transmitía un poco todo su conocimiento, las herramientas y cómo se trabajaba sobre esto. Nosotros replicamos ese modelo y lanzamos hace pues 2011, 2010, 2000, sí, por ahí, debieron ser las primeras certificaciones en experiencia de cliente que tenían el mismo formato, ¿no? Un formato presencial de un curso intensivo en tres días, ¿no? Es el mismo que nosotros habíamos vivido y que tratábamos de replicar para los mercados iberoamericanos y eso ha sido muy exitoso y hemos obtenido pues cientos de profesionales de diferentes compañías que se han formado en las disciplinas de experiencia de cliente y posteriormente de experiencia de empleado, pues con estos programas, ¿no? Teníamos ya la idea de lanzar también alguna versión y un formato online y virtual, ¿no? Aprovechando pues los modelos digitales que están creciendo cada día más y, bueno, la pandemia, pues eso aceleró mucho ese proceso, ¿no? Y en el 2020, junio del 2020, pues lanzamos la primera edición de nuestros programas online del curso de Customer Experience Management 360, que algunos de vosotros sé que habéis participado y habéis sido alumnos, así que, bueno, podéis compartir un poco vuestra experiencia con ese curso y, bueno, derivado de esa iniciativa que fue muy bien acogida y que ha seguido creciendo, ¿no? Y la escuela, lo que hemos llamado Hizo Academy, pues hoy tiene ya pues más de, pues prácticamente más de mil alumnos, ¿no? Que han pasado por estos programas de forma online, lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos, bueno, pues lo que hemos tratado de hacer es en este, pues paraguas, ¿no? Que es la Academia Hizo, pues ir creando una estructura de programas que puedan dar respuesta a las diferentes necesidades que tienen los profesionales del mundo de experiencia, ¿no? En el mercado y ayudar a tener, pues también un roadmap, ¿no? Y que la gente, que a mí me lo preguntan mucho, ¿no? Me dicen, oye, Carlos, y ahora que he hecho este curso, ¿qué otro curso me recomiendas, no? Y, bueno, pues al final tendemos a tener o suelo a ver en el mercado, pues bastantes cursos de iniciación, ¿no? Que sirven para tomar contacto y para tener una visión un poco, digamos, global. En nuestro caso, pues las certificaciones, el formato executive que sería el presencial, los formatos online, ¿no? Si no queremos certificarnos, pues podemos hacer los cursos, ¿no? Los programas o hacerlos por separado. El programa de Customer Experience 360 o de Employee Experience 360 y los bootcamps, que son los que algunos de vosotros habéis pasado, pero bueno, este año lo que estamos lanzando son estos cursos de especialización, ¿no? Cursos que desde el año pasado empezamos a armar, que de alguna manera profundizan en temáticas concretas y sirven de complemento, ¿no? Pues que al final hay determinadas cosas que en un programa, aunque sea de 40 horas y luego tengas un bootcamp, pues no siempre profundizas y logras, pues ir ganando más expertise, ¿no? En cada uno de esos. Y dentro de eso, bueno, pues el programa de Emotional Customer Service enfocado a las profesionales de primera línea, el de User Experience, cómo aplicamos las metodologías digitales, ¿no? De diseño de interacciones digitales en el contexto de la experiencia. Y bueno, justamente hoy estamos en esta sesión informativa del programa que estamos lanzando y que empieza la semana que viene de, bueno, gestión avanzada de Customer Journeys, ¿no? La principal herramienta de los profesionales de experiencia de cliente, bueno, pues cómo hacemos una profundización para, bueno, para ir encontrando, pues los matices y los elementos un poco más específicos y dotar de un mayor aprendizaje, pues a las personas que tienen que trabajar con esas herramientas, ¿no? Se van a salir, van a salir también nuevos programas. Os anticipo y aprovecho también esto primicia para los que os habéis querido conectar a la sesión de hoy, ¿no? El próximo programa especializado que saldrá, que será también el mes que viene. Será ya también enfocado a lo que son los programas de voz de cliente y los sistemas de NPS, o sea, una especialización también en todo lo que tiene que ver con la capa de medición. Y bueno, por ahí tenemos algunas sorpresas más también de Agile CX, ¿no? Aplicar las metodologías ágiles a la gestión de experiencia y a la transformación. Bueno, creo que va a ser un catálogo interesante para que no os aburráis y que podamos ir, bueno, pues dándoos piezas que podáis ir complementando en vuestro currículo y en vuestras capacidades como profesionales de experiencia de clientes y de empleados, ¿vale? Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar del curso de Advanced Customer Journey y que básicamente, pues, hombre, os lo voy a contar más que sobre la plataforma o sobre la página web que acabamos de lanzar. Bueno, pues tenemos dos herramientas o dos herramientas que nos van a servir un poco de apoyo, ¿no? Por un lado tenemos un brochure que Mario os puede compartir ahora el enlace. Si no lo tenéis descargado, os mandamos el enlace para que lo podáis abrir al mismo tiempo que yo, ¿vale? Bueno, me ha abierto aquí un Customer Journey y simplemente por hacer uno porque, bueno, si surgen algunas ideas o algunas dudas, pues podamos hacer también alguna pequeña explicación o aportar algún conocimiento que os pueda servir para también devolveros un poco el tiempo que nos estáis concediendo. Bueno, pero sobre todo, a mí me parece que donde mejor se ven las cosas, sobre todo cuando estamos hablando de formación en plataformas, pues es en las propias plataformas, ¿no? Entonces, lo que os voy a enseñar básicamente es qué hay detrás del curso de Customer Journey Mapping que tenemos diseñado. Una pregunta rápida que os quiero hacer. Gracias, Mario. Luis, si tú ya te has apuntado, es que no había visto que te habías conectado. Luis Díez, ya se ha inscrito, pero también te apuntas a la sesión informativa que no te voy a contar nada que tú ya no sepas, yo creo, pero bueno. Oye, siempre es un placer tenerte. Os iba a preguntar, porque veo algunos que sí me suenan, no todos los nombres, os decía, hemos pasado, hemos tenido ya más de mil alumnos que, de verdad, que es una barbaridad y nosotros estamos, pues, súper orgullosos y muy agradecidos de toda la gente que ha confiado, ¿no? En formarse con este tipo de programas y metodologías. Entonces, pero bueno, yo por desgracia, que no es uno de mis fuertes, la memoria, pues no me acuerdo de todos los nombres. Os quería preguntar de las personas que estamos conectadas aquí, que tenemos como, bueno, estamos Mario y yo, pero sois 13 vosotros, ¿cuántos habéis hecho alguno de los cursos anteriores, el CXM, la certificación o alguno de los cursos con ISO? Joel, ¿vale? Mira, tus nombres sí me sonaban. Yo creo que ahí, yo estuve bastante presente en esa edición. Karina, buenísimo, muchas gracias. Oscar, la certificación, muy bien. Vale, el CXM, ya sé cuál es. Sí, el de, este, ¿cómo se llama? No sale el nombre ahora. Este, me sale la cara, pero, eh, CXM, vale. Bien, o sea, la mayoría, la mayoría tenemos un, bueno, habéis hecho alguno de los programas previos con ISO. Lo digo sobre todo, bueno, los que habéis hecho el CXM o la certificación, pues, evidentemente, ya conocéis un poco la dinámica de trabajo y la estructura o la forma de aprendizaje que tenemos en ISO, ¿no? O que tratamos de replicar. La visión o la filosofía con la que nosotros enfocamos los programas es que hay dos alternativas o dos mecanismos para aprender, ¿no? El, el, digamos, sobre todo en la formación online, ¿no? Y hay, hay escuelas que el 100% de su contenido y de su modelo es de autoaprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el propio LinkedIn. LinkedIn tiene, el LinkedIn Learning, ¿no? Lo llaman, pues, al final tú pagas una cuota y te consumes los cursos y esos cursos están pregrabados, ¿no? Y eso funciona igual en Coursera o en algunas plataformas. Son cursos que están bien porque son bastante económicos, ¿no? Pero, bueno, evidentemente, si tienes una duda o si quieres interactuar, pues, tienes pocas, no tienes, estos mecanismos no están implementados, ¿no? Yo he visto también otro tipo de programas donde, básicamente, pues, lo que se hace es el extremo opuesto, ¿no? O sea, todo online, todo virtual y, básicamente, es el, 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 digamos, el replicar lo que era el modelo formativo tradicional, ¿no? De las clases en vivo, en presencial, pues, llevarlas a Zoom, ¿vale? A mí me parece que eso es desaprovechar las capacidades que te da el mundo online, ¿no? Porque, en el fondo, bueno, pues, si tú replicas lo que hacías en presencial en online, pues, vas a perder cosas que en presencial tenías y en online no y vas a desaprovechar otras que online te permite, ¿no? Entonces, el modelo que hemos defendido siempre en IZO es un modelo que llamamos blended o mixto, ¿no? Donde lo que decimos es combinemos el autoaprendizaje con el aprendizaje en vivo, ¿vale? Y tratemos de, pues, aprovechar las ventajas que tienen, pues, todas las plataformas. Espera un segundo, continuar, ¿vale? Entonces, ¿cómo están estructurados los cursos en IZO? Bueno, al final, lo que tenemos es una plataforma de aprendizaje, ¿vale? Que sería el IZO University. Las personas que se inscriben al programa reciben tres o cuatro días antes de que arranque el curso. Bueno, hay un correo de confirmación con alguna información previa y tres o cuatro días antes de que arranque el curso, pues, recibís un correo con las claves para poder conectaros a través de vuestro perfil a la plataforma. Bueno, en este caso, como me está, me estoy logando con el usuario que no es, pues, me ha cargado, el CXM en lugar de el curso de Customer Journey, pero ahora ya está solucionado, ¿vale? Ahora estaríamos conectados como nuestra demo de ser un usuario del curso de Customer Journey Mapping. Dentro del curso, ¿qué tenemos? Bueno, pues, tenemos diferentes módulos, ¿vale? De los cuales algunos son, digamos, estructurales y otros son de contenido, ¿vale? ¿Cuáles son los estructurales? Los estructurales son estos tres, ¿vale? Estos dos primeros y el último, ¿vale? El primero, básicamente, es un módulo que va a recoger los enlaces y las grabaciones de las sesiones en directo, ¿vale? Entonces, cuando yo entro aquí, pues, ahora lo que voy a tener es la calendarización de las sesiones, pero después, cuando se vayan haciendo las, cuando vayan ocurriendo cada una de las sesiones en vivo, todas las sesiones en vivo se graban y se quedan disponibles dentro de la plataforma para que las podáis volver a escuchar las veces que necesitéis o si no habéis podido asistir en vivo, pues, poder consumir ese contenido posteriormente, ¿vale? El módulo cero es una introducción y aquí, básicamente, son, pues, una pequeña explicación de cómo funcionar dentro del ecosistema de aprendizaje de ISO, ¿no? O sea, al final, qué funcionalidades tiene la plataforma, cómo acceder a las tutorías, cómo puedo también interactuar con los profesores cuando tenga dudas y tenga necesidades de contacto, ¿vale? Para mí es una parte muy importante. Más allá de todo el proceso de aprendizaje, pues, tendremos las diferentes formas de contacto a través de nuestra bandeja de entrada o del foro de conversaciones, ¿no? Para poder enviar las consultas que tengamos y tener ese apoyo, digamos, más personalizado que no tienes en los procesos de autoaprendizaje puros, ¿no? Y luego lo que tendremos es, pues, la estructura de sesiones, el curso de Customer Experience, los cursos especializados están diseñados para que sean más acotados, claro, porque ya es una especialización. Entonces, en lugar de ser un curso de ocho semanas, como son los cursos o los programas que nosotros llamamos, pues, los cursos especializados tienen una duración normalmente de cuatro semanas, ¿vale? Y durante esas cuatro semanas lo que vamos a hacer es trabajar un módulo en cada una de las semanas. Entonces, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es la estructura que tenemos? Bueno, dentro de lo que sería la especialización en Customer Journeys, vamos a trabajar en un primer módulo que es más estratégico, ¿no? De cómo aplicar y cómo visualizamos la experiencia y la herramienta de Customer Journey Mapping dentro de la gestión de la organización y de los procesos de transformación. En lo que sería la aplicación de la metodología, pues, empezaremos o entraremos a profundizar en la segunda semana en todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cliente, profundizando más en las metodologías. Ahora os voy a enseñar un poco lo que tenemos en cada uno de los contenidos, ¿vale? En la tercera semana ya entraremos a fondo en lo que sería construir los Customer Journeys, profundizando un poco en las casuísticas un poco más especiales o diferentes, como pueden ser Customer Journeys B2B, Customer Journeys digitales, ¿no? O sea, cosas un poco más ya variadas y específicas, ¿no? De lo que a lo mejor se ve en un curso general. Y en el último, pues, tendríamos la parte de cómo generamos soluciones y cómo innovamos a partir del Customer Journeys como herramienta, ¿vale? Serían un poco los cuatro grandes bloques. En cada uno de los bloques, bueno, hasta aquí vamos bien. Los que habéis tenido clase conmigo sabéis que esto es mi velocidad normal de hablar. No es que hable deprisa, es que hablo así. Entonces, bueno, siempre tengo que parar de vez en cuando para que si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios o decir vamos bien, pues, pues, validar que todos seguís vivos y seguís atentos. ¿Estamos ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale, bien. Gracias, Vladimir. Mire, bueno, ¿cómo están estructurados los programas? Los que ya los conocéis, digamos que es exactamente el mismo esquema. Nosotros tenemos dos o tres tipos de contenido, ¿vale? Mucho del contenido está grabado y en esto, los que habéis hecho algunos cursos anteriores, pues, veréis que estamos tratando de hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Y que vamos teniendo, pues, algunos medios un poco más elaborados para que los vídeos estén grabados de forma más profesional y que, de alguna manera, la experiencia sea, pues, cada vez mejor, ¿no? Pero, bueno, lo que hacemos es que todo aquello que queramos contar en un curso y que, básicamente, es lo que repites normalmente clase tras clase, ¿no? Cuando das clase te das cuenta que hay determinadas cosas que las explicas siempre porque son los básicos, ¿no? Bueno, pues, esa parte del conocimiento lo que hemos hecho a CEO es grabarla. Grabarla en micropíldoras, ¿vale? Y cuando digo micropíldoras es que son vídeos de unos cuatro minutos, ¿vale? A ver, este, por ejemplo, 2,45, ¿vale? Entonces, en este caso es Bessy la que está explicando, voy a quitar el sonido, a ver si la dejo que se mueva, ¿vale? La que está explicando, pues, en este caso, lo que es la gestión de los stakeholders y cómo identificar a las personas clave y empezar a gestionarlos, ¿vale? Entonces, bueno, mucho del contenido que tenemos son estos vídeos cortos que nos permiten consumir el curso de forma progresiva y aprovechar, a lo mejor, momentos que tengamos, ¿no? Es decir, oye, ahora tengo una hora o tengo media hora entre una reunión y otra, bueno, pues, me puedo poner un par de vídeos y voy avanzando en el programa. Si tuviese que tener una grabación de hora y media, pues, a lo mejor, esa se me ha atragando un poco más, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo combinamos con lo que son las plantillas, ¿vale? Las plantillas son piezas de metodología que te puedes descargar, ¿vale? Todos los materiales que son, digamos, físicos, no son los vídeos, no se pueden descargar, pero los PDFs son todos descargables, ¿no? Y son, pues, plantillas de metodología para que os llevéis un kit, siempre estamos buscando que os llevéis un kit metodológico de herramientas que podáis aplicar, ¿no? Y con una explicación de cómo se usa. Por ejemplo, pues, la rueda de puntos de contacto es una actividad que está diseñada para que podáis trabajar sobre ella, perdón, y que tiene una explicación, ¿vale? O sea, cómo trabajamos con esta rueda. Pues, aquí está explicada una herramienta que sirve para el mapeo de los puntos de contacto, que nos puede servir un poco de inspiración y te vamos explicando, pues, cómo aplicar esta metodología, cómo aplicar esta herramienta y para que puedas practicar después con ella de forma autónoma y plantear tus dudas, ¿vale? Y luego siempre tenemos algún ejercicio, ¿vale? Tenemos, o sea, entonces tenemos los vídeos, los PDFs, que pueden ser plantillas o pueden ser, digamos, tenemos teoría, ¿vale? Por ejemplo, la guía avanzada de entrevistas con stakeholders. Uy, perdón, esta le he dado donde no era. La guía avanzada, bueno, pues, esa va asociada a este guión de entrevistas con los colaboradores, que ya es un documento más teórico, ¿no? Que explica y te da, pues, referencias de posibles preguntas que puedes hacer y cómo enfocar una investigación con los stakeholders, que no es la misma que tenemos con los usuarios, ¿vale? Y siempre en cada uno de los módulos vamos a tener una pequeña actividad práctica, ¿vale? Una plantilla o una metodología que podáis tener, sobre la que podáis trabajar, en la que tendremos, por ejemplo, aquí la explicación y en este caso, pues, hay un Excel donde que lo podéis descargar y rellenar para practicar a la hora de, por ejemplo, de mapear los puntos de contacto o de rellenar la información sobre los stakeholders, ¿vale? Entonces, bueno, todos los módulos siguen la misma estructura de vídeos cortos, ¿vale? Y documentos de apoyo con, pues, tratando de combinar plantillas metodológicas con guías que os sirvan un poco de referencia que os podáis descargar en vuestra, para la ejecución de vuestros proyectos, ¿vale? Como veis, el módulo 2, que se enfoca a todo lo que es el entendimiento del cliente, pues, aquí profundizamos en las herramientas de investigación cualitativas, en las cuantitativas. Perdón, este módulo funciona mucho en la parte más cualitativa, que es donde sacamos más información. Y luego, pues, tenemos otro donde profundizamos con la herramienta más fuente, ¿vale? Aquí donde voy a tener, perdón, le he vuelto a dar el mismo. Vale, a la hora de profundizar, tenemos también la parte de analítica, ¿vale? Analítica avanzada, he visto antes. Ejemplos de Customer Journeys, cómo crearlos, cómo aplicarlos a contextos específicos, como pueden ser, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Los, esto no sé por qué me está bajando, los cursos, o sea, los Journeys específicos de digital o de B2B, ¿vale? Que es un tema que nos preguntan mucho y aplicaciones avanzadas, como puede ser cómo conectamos los Customer Journeys con la voz del cliente o con las metodologías de innovación. Bueno, a nivel de estructura, esto es un poco como está planteado el curso y ahora me decís un poco las dudas que podáis tener o cómo las resolvemos. En el último módulo, lo que tenemos es una evaluación. Al final de todo el proceso, al final de las cuatro semanas, tenéis una última semana para poder hacer el test de conocimientos, un test de evaluación que una vez superado, pues permite descargarse el diploma que os acredita como que habéis superado con éxito el programa de especialización en Customer Journey Mapping. Y bueno, básicamente esto es lo que sería la estructura del curso, el tipo de contenidos, la metodología de aprendizaje y bueno, sobre todo en la sesión de informativa, lo que me interesa es poder responder las dudas que podáis tener. Vale, Luis, ahí aprecho una primera pregunta. ¿Va a ser modelo Bootcamp con un caso práctico? ¿Que hay que ir creando o no? No, en realidad, o sea, los módulos... Ah, bueno, perdón, aquí mira, me has hecho recordar una cosa que es tremendamente importante. Cada uno de los módulos lleva asociado una sesión en vivo de una hora y media que básicamente sirve, lo ideal es que tú ya te hayas consumido un poco los conceptos o los contenidos de autoaprendizaje, ¿vale? Y que en la sesión en vivo, pues el profesor lo que va a hacer es profundizar en estos contenidos, explicar un poco la parte más intangible de su experiencia, de cómo se aplica y sobre todo, pues también resolver las dudas y los planteamientos que se puedan tener por parte del grupo. Los grupos de los cursos online de ISO los tenemos siempre, digamos, limitados en un tope de 30 alumnos, ¿vale? A mí me gusta, personalmente, y de hecho me estoy planteando incluso, no sé si nos gustaría escuchar hasta vuestras opiniones, ¿no? Si incluso incrementar un poco el nivel máximo, ¿vale? Porque, o sea, sin llegar a un curso de estos de 100 alumnos, ¿no? Que al final tener 100 personas en la clase, pues no hay mucha diferencia entre eso y verte un vídeo grabado, ¿no? Porque la capacidad que tienes de interacción es muy limitada, ¿no? Pero sí me parece que muchas veces aprendemos también de las preguntas y de las aportaciones de los demás, ¿no? Y cuando tienes un curso de poca gente, pues claro, hay menos preguntas o hay menos variedad de puntos de vista, ¿no? Entonces, a mí me parece que el número ideal está en ese entorno de las 30 personas porque luego no siempre todo el mundo se puede conectar en vivo a todas las sesiones, ¿no? Pero bueno, cada uno de estos módulos tiene esa sesión en vivo donde trabajar con el profesor. Entonces, a la pregunta que nos hacía Luis, no vamos a trabajar con una... O sea, esto no es un bootcamp. También porque el bootcamp desde el punto de vista de recursos a nosotros también nos supone, pues una dedicación muy, muy grande, ¿no? Porque a cada uno de los casos que se va entregando hay que revisarlo y dar un feedback individual. Y bueno, es lo que nos complica a veces también que porque el bootcamp, eso nos preguntan muchas veces, ¿no? Tiene un costo más alto que el CXM, por ejemplo, siendo que la mayoría del contenido y de todo lo que serían los materiales está ya ahí, ¿no? Y es porque al final toda esa gestión más individualizada, pues se consume muchos recursos, ¿no? Lo que sí vamos a tener es lo que os decía, o sea, igual que en el CXM. En el CXM cada módulo tiene un caso práctico o un ejercicio o una herramienta que se trabaja de manera autónoma, es decir, que es... Yo soy muy directo e incluso un poco bruto, ¿no? Es responsabilidad de cada uno, o tiene libertad, por decirlo de una manera más constructiva, decidir su nivel de involucración con el curso, ¿no? Entonces, tú tienes una serie de ejercicios y de actividades que se plantean. Si las haces, probablemente te surjan dudas y vas a llegar a la sesión online y vas a decir, quiero resolver mis dudas, ¿no? Si no las haces, pues entonces normalmente lo entenderás, porque no es una cosa especialmente compleja de entender, pero las dudas surgen cuando se aplican, cuando te pones realmente a hacerlo, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje tiene ejercicios para trabajar de manera autónoma y que cuando se trabajan se puedan hacer esos planteamientos dentro de las sesiones en directo. También hemos tenido muy en cuenta la parte del feedback, ¿vale? O sea, sabéis que en todos los módulos os pedimos un feedback, no muy grande, o sea, no de mucho esfuerzo, de 25 preguntas, pero sí de tratar de responder unas pocas y que nos deis algunas sugerencias, ¿no? Entonces, uno de los comentarios que siempre se suele solicitar más es que las sesiones en vivo tengan un componente más práctico y eso lo estamos teniendo en cuenta para que en esa hora y media que se tiene, pues podamos resolver algún caso, mostrar algún ejemplo, ¿vale? Teniendo en cuenta que aún así es importante el trabajo individual, ¿no? Porque el que alguien resuelva algo o que veas cómo otro lo resuelve, te sirve, pero no necesariamente es el mismo proceso de aprendizaje que cuando tú te pones ahí y sufres, ¿no? Como dice Pablo, que le conocéis, que es mi vicepresidente de operaciones, ¿no? Que además es responsable de muchos de los contenidos y de coordinar a las personas que están construyendo estos materiales, ¿no? Pues nuestro modelo no es el learning by doing, es el learning by suffering, ¿vale? O sea, aquí se aprende sufriendo, ¿no? Por sufrimiento. Vale, Oscar me plantea, ideal que se incluyan ejercicios aplicados en la realidad en vídeo. Bueno, los vídeos tienen casos, o sea, en los vídeos hay ejemplos. Cuando se cuenta algo, se explica y se aplica un ejemplo, pero bueno, la parte más práctica, digamos, la idea es hacerla en las propias sesiones, ¿vale? Joel, la pregunta de Joel es una de las más relevantes o, bueno, que puede surgir mucho porque muchos de vosotros habéis pasado por el previo del CXM. O sea, sí, todo el contenido que tenemos aquí, no sé, te diría que todo el contenido es diferente y es nuevo porque no sacaríamos un curso para... Este curso está pensado, el porcentaje más alto de alumnos que vamos a tener son gente que ha pasado por el curso previamente por el CXM, ¿no? Y la idea es que este curso les sirva para profundizar y para especializarse. Con lo cual, habrá cosas que evidentemente se retoman y se tienen que reforzar, ¿no? No sé, en la parte de investigación de clientes, en el CXM teníais guías metodológicas de cómo hacer una entrevista, pero de alguna manera, pues no profundizábamos tanto en la explicación del cómo se hacía, está en la guía y aquí retomamos eso y hay contenido específico para explicar y para profundizar en cómo hacerlo y hay contenido que no se ha tocado nunca antes porque en el CXM no tenemos... O sea, ya es un curso de 40 horas que requiere bastante esfuerzo y entonces no puedes entrar a profundizar en todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de Customer Journeys en B2B, Customer Journeys digitales, investigación, por ejemplo, con stakeholders, son cosas que no se han tocado y que son contenidos nuevos diferenciados, ¿no? Si no, no tendría sentido. Vale, Gerardo, gracias por esa pregunta porque me dejáis a mí... O sea, todas las cosas que se me olvidan a mí, me las recordáis y eso me facilita mucho, ¿no? Este curso arranca, y de hecho, voy a ver si me han dejado cargado ya el calendario, ¿vale? Pero este curso arranca la semana que viene, ¿vale? Entonces, el kick-off, la primera sesión online sería el jueves 24, perdón, el jueves 28, ¿vale? Los horarios son de 5 y media a 7, son sesiones de una hora y media, los cursos especializados, las sesiones las hemos hecho un poco más cortas que en los que eran el CXM, ¿no? Porque el contenido es más específico, entonces el horario es 5 y media a 7, horario de España, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya cada uno puede tener sus trucos, yo tengo, por ejemplo, mi... Voy a poner aquí, si este es 5 y media, ¿vale? Yo me pongo aquí una reunión a las 5 y media, pues bueno, pues básicamente sería a las 10 y media de Perú, a las 11 y media en República Dominicana, a las 12 y media en horario de sur, ¿no? De Argentina, con Chile todavía no hay diferencia de hora, entonces en Chile sería 11 y media, pues Brasil, bueno, yo me tengo que cuadrar todos los horarios porque si no, pues no me aclaro, entonces en principio los horarios serían siempre a la misma hora, entonces en el caso de Perú, por ejemplo, sería de 10 y media a 12. Y entonces la planificación es un día por semana, o sea, cada semana tenemos una sesión, ¿vale? Aquí creo que hemos dejado una, no sé si porque creo que hay algún festivo, ¿vale? Pero aquí ya tendríamos la sesión 1. Ah, los tenemos cada dos semanas, esto no me había fijado yo. Vale, pues mira, está hecho para que sea un poco más light, porque hay veces que nos pedís también que no se solapen tanto las sesiones para que haya más tiempo para aprender. Módulo 4, módulo 3, módulo 2 y módulo 1. Pues fíjate, eso no me había fijado yo. Entonces el curso estaría empezando el 28 de abril y estaría acabando, lo cual también nos permite un poco más de flexibilidad. Bueno, la última sesión el 23 de junio y por lo tanto, pues el examen hasta la primera semana de julio. Si se quiere hacer antes, se hace antes. A ver... ¿Más preguntas? Bueno, el kick-off es una sesión de arranque, ¿vale? O sea, pregunta Luis, ¿qué se va a dar en el kick-off? Déjame, voy a revisar lo de... Mario, ¿me puedes consultar, porfa, mientras estoy yo en la sesión? Porque es que a mí, la verdad que yo no me había fijado en esto y daba por hecho que era semanal, porque creo que en el folleto, de hecho... Cuando tenemos aquí esto, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Esto en principio debería ser semanal. Yo no sé si es que a lo mejor no se me ha equivocado en la planificación en la plataforma. Si me lo puedes verificar, Mario, porfa, te lo agradecería. Eso me dijo Katy, ¿no? Vale. Katy es la que manda aquí. Pero voy a... Gracias, Mario. Vamos a confirmar, pero sí, en principio serían sesiones semanales y a lo mejor es que en el calendario no lo han cargado todavía porque todavía no está, digamos, el cursor no está live. Entonces, yo estoy entrando como en una versión todavía beta, ¿vale? Así que en principio sería 28 y semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y la semana de cierre, o sea, en total 6 semanas, ¿vale? Lo confirmamos ahora y así evitamos confusiones, ¿vale? La sesión de kick-off es una sesión es igual que tuvimos en el que tenemos normalmente en el resto de los cursos. El objetivo de los kick-offs es alinear a todo el mundo. Hay gente que tiene más información y gente que tiene menos. Hay gente que ha venido a una sesión informativa, les hemos enseñado la plataforma o les hemos enseñado... Y toda la estructura de contenidos. Y hay gente que ha visto esto en una publicidad en Instagram, le ha llamado la atención y lo ha contratado, ¿vale? Entonces, la sesión de kick-off es una sesión de alineamiento donde validar expectativas, definir un poco la metodología, explicar la metodología de aprendizaje y la metodología de trabajo, establecer un poco los objetivos para la semana siguiente, para la semana 1, ¿no? Y descubrir es una sesión bastante introductoria. Yo siempre digo que es una de las más... es bastante light. Y, bueno, es más un punto de partida para entender lo que va a ocurrir y cualquier necesidad o cualquier expectativa de los que tengan los alumnos, pues empezar a identificarla, ¿no? Entonces, es muy parecido a lo que tenemos en el resto de cursos como una sesión de introducción. A nivel de esfuerzo, lo que sí está dimensionado, pues en principio, pues es unas 4 o 5 horas semanales, ¿vale? Estamos aquí de dedicación. 5 horas semanales implica o incluye la sesión en vivo, ¿vale? Que es de una hora y media, las prácticas que puedas hacer y el consumo de los contenidos de autoaprendizaje, los vídeos y las lecturas, ¿no? Más o menos una hora al día y que puedas descansar el fin de semana. Sí, Mario, que según el folleto semanal ya lo sé. Si le puedes preguntar... perdón, le he dado donde no es. Si le puedes preguntar a Mar, porfa, que por el chat interno a lo mejor te puede contestar en vivo y preguntarle por qué aparecen en el calendario las sesiones puestas cada dos semanas y así nos aseguramos de que lo tenemos todo correcto, ¿vale? Ok, ¿más preguntas? Bueno, aprovecho yo si queréis y... bueno, algunas de las cosas que a mí me parecen siempre más interesantes... A ver, voy a abrirme otro... Customer Journey B2Bs, por ejemplo. Este ejemplo me parece que fue un ejemplo que yo enseñé también en algún webinar, pero bueno, me parece que es interesante porque en el B2B siempre hay un interés ahí bastante alto, ¿no? De, oye, ¿cómo aplicamos esto en los modelos B2B? Cada vez estoy viendo además más empresas de modelos de negocio B2B aplicando estrategias de experiencia y claro, al final te encuentras con muchas dudas, ¿no? De cómo construyo el Customer Journey cuando tengo... Yo no tengo un único interlocutor, ¿no? Sino que de repente pues estoy hablando primero con el área de compras, luego con el área de operaciones, luego con el área financiera, luego con el área... Entonces tengo varios stakeholders, varios interlocutores en la cuenta, ¿no? Y eso siempre le agrega un poco de complejidad, ¿no? Y entonces hay que buscar como soluciones para poder diseñar estos journeys en modelos, por ejemplo, de B2B, ¿no? Entonces una de las cosas que a mí me parece que una de las posibles soluciones, ¿no? En este caso pues armamos un journey, digamos, esto está adaptado de una historia real, ¿vale? Pero está modificado. Entonces tú dices, oye, en un proceso de un proveedor, ¿no? O de una compañía de software, por ejemplo, o una empresa que hace proyectos, pues al final tú dices, oye, el cliente necesita contratar un servicio, contacta con la empresa X, aquí la empresa se llama IZO B2B, ¿no? Y nos pide información, comparamos, comparo con diferentes proveedores o compara con diferentes proveedores, ¿no? Sabéis que nosotros siempre hacemos el journey de nuestro cliente en primera persona para mantener que nos quedamos ahí metidos, ¿no? Pero en este caso sería nuestro cliente o la compañía con la que trabajamos, pues se busca información, nos contacta, compara también con otras soluciones, decide, ¿no? Al final que va a contratar con nosotros, se inicia un proceso de contratación y aquí entramos en una fase más administrativa, ¿no? Compras, pues a veces hace una revisión de precio, adjudica, la parte legal, ¿no? De firmas, de contrato y al final pues arranca el proyecto, ¿no? Y en el proyecto tenemos una fase como de kick-off, ¿no? Una fecha de arranque, si asignan los recursos, luego ya un poco la parte de inicio de servicio, ¿no? Que pues hay que a lo mejor hacer una instalación o hacer una implementación de algo, si es algo técnico, está la fase de uso, ¿no? Donde tú puedes tener pues diferentes necesidades de conocer las opciones de tu servicio, de registrarte en una aplicación o en algún sistema de autogestión, ¿no? De que puedes necesitar funcionalidades o servicios adicionales, etcétera, ¿no? Aparte de pagos, de incidencias o de reclamos, ¿no? Fidelización y un momento dado la cancelación o baja, ¿no? Del servicio. Entonces, en un modelo, digamos, de relación de empresas, ¿cómo reflejamos el hecho de que tenemos diferentes interlocutores, no? Pues una de las ideas que puedes implementar es este módulo de stakeholders, ¿no? En este caso nosotros lo que hicimos fue mapear diferentes interlocutores que estaban involucrados en las diferentes fases, ¿no? Entonces decimos, oye, en la fase de pedir información, pues influyen estos protagonistas, ¿no? O estos roles. Y además puedes marcar en colores el hecho de que, pues sean, tenga su experiencia sea mejor o sea peor, ¿no? O tengan un mayor o un mayor problema y luego profundizar en eso, ¿no? Entonces es una manera de darle cierta versatilidad a tu historia identificando cuáles de los interlocutores dentro de una cuenta están participando en cada uno de los momentos, ¿no? A mí eso me parece una práctica que es interesante, ¿no? En este otro, por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me... Esto lo vemos en el resto de cursos, pero profundizaremos más también en entender, pues por ejemplo, cómo mapeamos emociones, esfuerzos, ¿no? Cómo los podemos también clasificar de una manera más precisa y una de las prácticas que a mí me gusta más de la metodología que usamos en ISO porque no lo veo reflejado en muchos de los journeys que yo conozco, ¿no? O que investigo fuera, es este concepto de las experiencias satélites, ¿no? O sea, decir, oye, ¿cómo construyo? A mí siempre me gusta decir, el journey no deja de ser una especie como de infografía, ¿no? De una... Es una representación visual de una historia. Estamos tratando de comunicar algo, de expresar una idea y que visualmente se entienda de forma sencilla, ¿no? Y además nos ocurre, pues que estamos contando una historia que muchas veces es como, claro, como si las cosas solo pasasen de una forma, ¿no? Como muchos de los journeys es una historia como lo que llaman el happy path, ¿no? El camino feliz o el camino, digamos, el habitual, ¿no? El cliente pasa por aquí, hace no sé qué, hace no sé qué, pero no siempre todo pasa igual, ¿no? Hay excepciones, hay situaciones un poco diferentes, ¿no? Entonces ser capaz de reflejar esas excepciones y cómo esas excepciones también te suponen un cambio o una transformación de la experiencia, pues es un ejercicio interesante, ¿no? O cómo podemos replicar o aplicar, digamos, el journey ASIS y el journey TO BE dentro de una misma herramienta, ¿no? Qué diferencias hay también entre los dos journeys y cómo se pueden usar para una y otra cosa, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas son las que nos gustaría, pues, profundizar y aprender dentro de este programa que lo que trata es... Ah, esto me gusta mucho también. Por ejemplo, cómo conectamos, ¿no? Dentro del Customer Journey los atributos de la marca, ¿no? Si al final lo que estamos diciendo es yo como marca quiero ser de esta manera, de esta otra, de esta otra, estos son los atributos por los que quiero ser reconocido, pues esto es una práctica también bastante interesante. ¿Cómo aprovecho o cómo combino en el análisis, en el diagnóstico que estoy haciendo de la experiencia, en qué medida estos momentos están contribuyendo de forma positiva o de forma negativa a que yo sea reconocido o vincular mi marca con los atributos en los que me gustaría ser reconocido, ¿no? Me parece que también, pues, es un punto interesante a tener en cuenta. Así que, bueno, a ver si tengo un par de comentarios por aquí. En Google Calendar están bien puestas. Vale. Bueno, ya, pero Google... Bueno, ok, perfecto. El calendario de la plataforma todavía no está actualizado. Entonces entiendo que son semanales. Si me dices en Calendar... Voy a comprobarlo. Voy a quitar mi calendario para que no se sature de cosas. Y entonces voy a poner el de Academy. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos el kick-off, que es el día 28, y la sesión 1 el día 5, y la sesión 2 el día 12. O sea que, en principio, es como todos tenéis la información correcta. Es decir, cada semana tendríamos un webinar. Este es del Customer Journey, sesión 4. Y entonces el programa iniciaría el día 28 de abril, y la última sesión en vivo sería el 26 de mayo, y por lo tanto, bueno, pues en la primera semana de junio tendríamos el tiempo para hacer el examen, y se cerraría, digamos, la actividad. Ahora, aunque la plataforma, igual que con el resto de programas, en el caso de los programas especializados, está habilitada y está activa durante tres meses desde que empieza el programa. Entonces, si el programa dura cuatro semanas, en realidad, pues tenéis hasta 12 semanas para seguir accediendo, descargando lo que queráis, y por supuesto, pues después de eso, tenéis siempre los canales abiertos para contactar con nosotros con cualquier duda que podáis tener. Muy bien, dudas, que no se quede nada sin responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, o algo que quiera compartir? Tenemos el tema fechas, el tema horarios, el tema costes, ¿lo tiene todo el mundo claro? Si no está claro, pues en el fondo también eso es relativamente fácil también de mostrar, ¿vale? Porque desde aquí, vamos, de momento tenemos una única edición que empieza el 28 de abril. Nuestra idea sí es que saquemos más ediciones de estos cursos especializados. O sea, yo creo que al menos un curso, una edición más del curso de Customer Journey Mapping me gustaría lanzar antes de final de año, ¿vale? Pero no tenemos fecha todavía planificada. Así que de momento, lo que nos estamos planteando es veamos a ver qué tal nos va con esta edición, qué tal el feedback, y a lo mejor en septiembre o en octubre, pues habilitar otras nuevas fechas, ¿no? Y también, pues a lo mejor el año que viene, pues tener dos, entre dos o cuatro ediciones al año de este curso especializado. Pero de momento, esta es la única fecha que hemos convocado. Tenemos ahora mismo, a lo mejor, un 60% más o menos de cobertura. Es decir, de los 30 alumnos tendremos unos 20, ¿vale? Con lo cual nos quedan unas 10 plazas disponibles. Y bueno, pues ahí tenemos algunas personas que están ahí pendientes de que les aprueben internamente, de que les den el OK o de validar si les interesa por las fechas o por los contenidos. Pero bueno, yo no voy, digo, a mí no me gusta nunca mucho el discurso del miedo. No es una cuestión de si estáis interesados e inscribidos ya porque si no se van a acabar las plazas. Pero sí os diría que, bueno, que si de verdad queréis hacerlo, pues mejor no esperar mucho porque sí también tenemos esa limitación. Yo quiero garantizar que el grupo que tenemos en esta primera edición, pues lo tenemos bien controlado y, por lo tanto, pues tenemos el límite de plazas que hemos marcado. A ver, tengo otra pregunta por aquí. Puedes hacer toda la que quieras, Luis. A mí siempre me encanta. Me pregunta Luis si sobre la tecnología para hacer Customer Journeys, por ejemplo, o Expressia, o softwares de clientes para conectarlo, ¿vale? Por ejemplo, para los Customers Digitales vamos a dar información y costes, etcétera. No solemos entrar en temas, o sea, sí vamos a recomendar plataformas, ¿vale? U Expressia es una de ellas. Yo creo que lo he comentado varias veces en algunas de las sesiones. También hay otras como es Mapply, ¿no? Y iremos mostrando pues algunas de las alternativas que están. Yo últimamente estoy viendo cada vez más gente haciendo Customer Journeys en plataformas como Mural o como Miró. Está bien, si te vas armando ya una cierta estructura, maquetar ahí es relativamente rápido y te da cierta flexibilidad, ¿vale? Lo que no solemos entrar tanto es a temas de costes, ¿vale? Hombre, ese tipo de compañías, pues algunas de ellas tienen la información de forma pública, ¿no? Y son modelos de estos digitales que te viene el precio y el plan al que te quieres suscribir. Entonces, no solemos entrar tanto a temas así más de costes, salvo que quizá sea algo que se pregunte dentro de las sesiones, ¿no? Y que alguien diga, oye, me interesa esto. Y si es un tema que es de interés para la gente que está en la sesión, pues se puede compartir un poco lo que nosotros conocemos sobre eso. Pero bueno, genial. Me dice Mario que ya vamos otra vez al calendario. Así, real time, mientras que acabe la sesión. Pero bueno, me viene bien el feedback también porque es una cosa que a lo mejor, oye, pues yo pienso no entrar en esos temas por no mezclar temas comerciales con temas académicos, pero bueno, también es una información que sí puede ser interesante para la gente saber, oye, esto, esta es la información un poco de los rangos de precios, de lo que implican las diferentes soluciones que requieren, ¿no? Claro, sí, pensando en potenciales clientes de pymes o de ese tipo, pues sí, tener... Hombre, sobre todo yo creo que tenemos que dar referencias de soluciones por gama, ¿no? Y decir, mira, estas son más económicas, estas son enterprise y requieren integraciones y son más caras o más complejas. A lo mejor no es tanto entrar a la lista de precios específica de cada solución, ¿no? Pero bueno, oye, aquí ya sabéis que estamos a escuchar lo que nos digáis ya con todas las propuestas, pues ir construyendo el curso que nos gustaría a todos tener, así que ahí tú sigue proponiendo cosas que sabes que siempre hacemos caso, o por lo menos se contemplan las ideas. ¿Ok? Bueno, pues oye, si no tenéis más preguntas, daros las gracias de verdad por vuestra participación, me encantaría que pudieseis formar parte de esta primera edición y también tener vuestro feedback. Yo personalmente creo que, igual que dije con el CXM, ¿no? Hemos puesto nuestro mejor esfuerzo en hacer algo que sea pues coste-beneficio valioso, ¿no? Y que realmente pues tratemos de compartir conocimientos y que esto luego pues las compañías y las personas pues puedan elegir. O sea, tú puedes elegir entre contratar una consultora y hacer un proyecto o leerte un libro o formarte de la forma que quieras y trabajar de manera más autónoma y creo que pues el que hay, todas las opciones están disponibles, ¿no? Entonces la idea es que esto pues a las personas que tienen que trabajar con las metodologías de mapeo de experiencias pues les sirva para dar pues dar una vuelta de tuerca. No te va a hacer una varita mágica, ¿no? Que de repente dices, ah, mira, me he hecho el curso este de 300 dólares o de 300 euros y ahora de repente me salen los journeys. Pero sí es una manera de especializarse, de profundizar y de tratar de acceder a un conocimiento, bueno, que está basado sobre todo en la experiencia y que quizá ya no es tan accesible en lecturas, ¿no? O en contenidos, pues porque normalmente la mayoría de los materiales que hay, la mayoría de los cursos, incluso los libros, pues se suelen quedar en una capa más introductoria, ¿no? De iniciación y creo que este modelo de especialización pues puede ser útil y que puede ser interesante para la gente. Así que, bueno, ya nos diréis y de verdad cualquier cosa que necesitéis tenéis también muchos de vosotros el contacto con Katy. Hoy es su cumple, así que en Izo nosotros no trabajamos nunca el día de nuestro cumpleaños, así que si tenéis alguna duda me podéis escribir a mí que yo os voy a contestar o está el equipo también Mario y el equipo conectado en la página web. Así que, bueno, cualquier cosa que necesitéis. En el calendario previo era semanal. A ver, espérame que me he quedado yo perdido aquí. Espérame. ¿Quién va a impartir las sesiones live? Sí, en el calendario final se facilitará. No sé si en el calendario, bueno, no recuerdo yo si en los calendarios armamos o ponemos los formadores. La verdad que no tengo yo el detalle de cada una de las sesiones, no lo tengo. En este curso sí te puedo confirmar que las personas que han estado, digamos, más involucradas en los contenidos. O sea, lo normal es que en el primer curso, sobre todo, los que han estado más involucrados en los contenidos, que en este caso sobre todo han sido Andrés, que es nuestro project manager, y Bessi, que es la especialista en UX y, bueno, también todo el curso de UX la ha preparado ella y muchos de los contenidos y que ha trabajado en un montón de proyectos, pues serán quienes estén liderando la mayor parte de las sesiones. Pero no tengo exactamente los nombres para cada una de ellas, no los tengo todavía definidos. Pablo los tendrá, pero no es una información que tenga yo ahora mismo. Bueno, Vladimir me ha dicho que se va a inscribir, te agradezco muchísimo, de verdad, me encantará verte por ahí y ya nos daréis el feedback. Y bueno, el resto también, cualquier cosa, ojalá que os haya parecido interesante, que os haya compensado el tiempo de estar aquí con nosotros y estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Que tengáis muy buen día o los que quede al día o la tarde y estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Que estéis muy bien. Muchas gracias.